Baila mi cumbia, de ruencito a pasa Baila mi cumbia, amor, amor, serato Somos una familia morenada ni un camacho Sabemos desde lejos como es Benito Para trabajar por mi familia Para progresar y luego volver Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir A mi tierra Bolivia linda, donde vive mi familia Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir A mi tierra Bolivia linda, donde vive mi familia Para mis fans, las enamoradas Y los chicos, amor, amor En Argentina Esto va para la morenada plana mayor Ni un camacho En Argentina Somos una familia morenada ni un camacho Sabemos desde lejos como es Benito Para trabajar por mi familia Para progresar y luego volver Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir A mi tierra Bolivia linda, donde vive mi familia Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir A mi tierra Bolivia linda, donde vive mi familia Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir A mi tierra Bolivia linda, donde vive mi familia Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir Por eso estoy aquí, y a mi frente me voy a ir A mi tierra Bolivia linda, donde vive mi familia Para mis fans, en Socorro Brasil Que viva la fiesta Toma Así, así, así Paulita Producciones Y siempre con Son 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 Son